Inicia el puente festivo y las autoridades de movilidad tienen listo todo el dispositivo para que viajeros y conductores transiten de manera segura por las vías de la ciudad y camino a otros destinos. Desde la Secretaría de Movilidad con nuestro cuerpo de agentes de tránsito vamos a tener presencia en todo el territorio, pero especialmente en los cuatro corredores viales que son los más utilizados en plan éxodo por los ciudadanos de Medellín. Vamos a estar con presencia en la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Las Palmas y Vía 4.1. Van a estar nuestros agentes de tránsito en vía para garantizar una movilidad fluida. Importante que los conductores estén atentos a las condiciones técnicas y mecánicas de sus vehículos y que planeen su viaje, teniendo en cuenta los corredores viales a utilizar y las posibles paradas. Revisemos el estado del vehículo, el sistema eléctrico, el sistema de freno, el estado de las llantas, pero igualmente garanticemos que nuestro estado anímico como conductores está en óptimas condiciones, que tenemos horas de descanso, que estamos en plenas condiciones y muy importante, planeemos la ruta, planeemos el viaje. Recuerde que también es parte del viaje revisar que la licencia de conducción esté al día, contar con el seguro obligatorio o SOAT, el equipo de carretera y estar atentos a las señales de tránsito. Asimismo, desde la Secretaría de Movilidad, anuncian que al igual como se ha realizado sobre la avenida Las Palmas, también se contará con un operativo de contraflujo para el retorno de los viajeros el lunes festivo. Para los viajeros que vienen del oriente cercano, vamos a activar el contraflujo desde el restaurante Ato Viejo hasta la iglesia del Padre Marianito. Allá estaremos con nuestros agentes de tránsito acompañándolos y guiándolos en este procedimiento. Importante que las personas tengan presente la línea 123 de emergencia y verificar el estado de las vías en el numeral 767. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!